A su regreso en casa encuentra gran animación. Unos parientes que viven todavía más al oeste, en Illinois, aseguran que allí está el verdadero paraíso. La tierra es fértil y quien quiera hacer su fortuna debe ir allí. Tal vez se exageran para hacer crecer la población y mejorar así su propia situación. Pero lo cierto es que muchos de los colonos desilusionados de Indiana les creen y tres familias emigran simultáneamente a la región de Decatur. Tomal Lincoln, el padre, tiene parientes allí. Y a casa de la fortuna y siempre deleitándose con las peripecias de una casa que alimenta su inquietud y curiosidad, disgustado además por los pleitos que tiene pendientes con otros labradores, sin hacer caso cuando se le previene que la fiebre reina en aquella comarca, vende su finca por 125 dólares y la casa de la ciudad que su mujer heredara del primer esposo por 123 dólares y embala todos los enseres como lo hiciera una docena de años atrás al salir de Kentucky. Solo que ahora son ocho personas y cuatro criaturas. Llevan además 14 cabezas de ganado y necesitan dos coches. Uno de ellos será guiado por Abraham, con cuyas fuerzas cuentan todos. Este, entre tanto, ha descubierto su talento práctico. En una tienda de la ciudad invierte todo su dinero, un poco más de 30 dólares, en botones, agujas, ligas y otros artículos de mercería. Compra también un juego de cuchillos, objetos todos esenciales y caros en el extremo oeste. Quince días dura el viaje. Las noches son glaciales, pero cuando una vez el perro se queda atrás, al otro lado del río, Abraham vuelve a badearlo con las piernas desnudas para ir en su busca. Por fin llegan a Decatur, la nueva población. Los parientes los reciben cordialmente y por el momento la familia de Abraham se aloja en casa de ellos. No tarda en cubrirse enteramente de nieve la sabana. Durante días enteros nadie se atreve a salir de la cabaña, como no sea para buscar leña. Sin embargo, Abraham está de excelente humor, pues en el camino vendió toda su mercancía por más del doble de su valor. Además, la gente parece aquí más espabilada, llena de esperanza y su fantasía se anima con las perspectivas del futuro. En cuanto hayan construido una cabaña, todo irá bien. Con la primavera, el gigante de veintiún años comienza a talar árboles para la nueva casa. Por la tarde, unce una yunta de bueyes y arrastra a los troncos al lugar escogido para levantar la cabaña. Allí los parte, con formidables hachazos, adelantando su tarea día tras día, siempre confiando en sus fuerzas, que superan en mucho a las del padre. Una vez que la casa queda terminada, gracias a sus esfuerzos, la vida del abriego recomienza, idéntica a la de Indiana. Junto con su primo John Hanks, labra quince acres de tierra y parte los troncos para la empalizada que ha de proteger de los lobos y tal vez de los hombres, la nueva casa. En este nuevo lugar gana algo más de dinero, pues todos los propietarios de la comarca quieren servirse de sus fuerzas. Puestas de manifiesto pocas semanas después de su llegada al vencer en lucha al campeón local, victoria que cimentó su fama. Un día, en una creciente del Sangamon, una canoa tripulada por dos hombres se va a pique. Abraham que presencia lo sucedido, ata un tronco a la orilla y manteniendo contacto con él, consigue acercarse al lugar de la desgracia y salvar a los dos náufragos. Las noticias de tales hazañas no tardan en esparcirse. Uno de los vecinos, viejo comandante que ganara su grado en la guerra de independencia, le encomienda la construcción de una enorme balaostrada, que le permitirá ganarse unos pantalones de tela. Por cada metro, dice Lincoln, tenía que cortar cuatrocientas estacas. Sin embargo, el oficial tenía libros que Abraham podía leer a sus anchas. En otra ocasión, durante un invierno cruel, se le volca la barca en que cruza el río. Después de alcanzar la orilla a nado, tiene que darse una buena caminata, que le conduce con los pies helados, a casa de un labrador que anteriormente había sido juez. Es buena gente y se queda con ellos durante algunas semanas, ayudando en la casa, acarreando leña y llenando el cubo. Pero en sus ratos libres va leyendo el Código de Illinois, el segundo libro jurídico que cae en sus manos. Cuando un hombre listo compara las discusiones de diarios, los pleitos de los vecinos y los fallos de los jueces ambulantes con los principios legales estudiados en dos códigos, tiene ya en sus manos los datos del enigma y fácilmente puede llegar a su solución. El sentido jurídico se basa aquí en el de propiedad. Apenas existe el robo. Quizás es menos frecuente aún que el homicidio y se juzga más severamente que éste. Así Abraham Lincoln, con su anhelo de investigador, y en este nuevo lugar donde cada cual se ayuda a sí mismo, le será bastante fácil formarse, por tales coincidencias de teoría y práctica, una idea de la vida jurídica. Ahora encuentra el guiñador las fórmulas protectoras del Estado, que comprende enseguida. En atención a ello, nos podría asombrar, dada su afición a contar historias, de que empiece también a pronunciar discursos ante sus vecinos. Lo hace para lograr un dominio completo en las materias que estudia, y tan naturalmente como lee en voz alta. Por ejemplo, uno de los labradores se opone a las obras de reforma del río que la colonia desea proponer en el Congreso. Lincoln conoce el río. En él ha naufragado. En él ha salvado a otros náufragos. Por él ha hecho un viaje de mil millas hasta el mar. Sabe que es necesario canalizar el río, y una noche, en una asamblea no oficial de labradores, uno de sus primos le invita a combatir la oposición de aquel hombre. Y el buen gigante se sube encima de una caja, empieza a hablar, y reduce a la nada los argumentos del contrario. Lentamente, el narrador de historias se va transformando en orador. Allí, en Decatur, con un cajón por tribuna, pronunció su primer discurso. Al mismo tiempo, poco más o menos, escribió un ensayo sobre la constitución del Estado, concebido a través de sus lecturas y de las conversaciones sobre elecciones. También escribió otro contra el alcoholismo, y el cura y el abogado que lo habían leído lo hicieron publicar en el pequeño diario local. Pero la fama de su fuerza sigue siendo mayor que la de sus conocimientos. Un campesino llamado Ofut, que había visto pruebas de su valor frente a los peligros y de la habilidad de sus manos, y que sin duda se había enterado del éxito de su primer viaje, lo envía con su primo Hanks al sur, con un cargamento mayor que el que llevara a Nueva Orleans, y le paga un sueldo de 16 dólares mensuales. En balda intenta el padre conservar en su finca a su trabajador más fuerte y más barato. Abram desea partir, y nada puede detenerlo. Primero construyen una gran almadía, y cuando empieza el viaje, Abram, bien trajeado por primera vez, con pantalón y chaleco como es debido, y hasta con un sombrero la cabeza, se despide de los suyos y se dirige hacia el sur. Ya sólo regresará al pueblo de su padre para cortas visitas. La cabaña que él mismo construyera desaparece a lo lejos. Es la última cabaña en que vivirá. Es primavera y tiene 22 años. La vida auténtica del campesino ha terminado para Abram Lincoln.